Sí, yo creo que uno de los mejores partidos del año y casi medio que llevo aquí de vuelta. Hemos generado muchísimas oportunidades y hemos concedido muy pocas contra uno de los mejores equipos de Europa. De hecho ha sido líder de su grupo de Champions, un equipo que aspira a ganarlo todo. Y bueno, hemos estado, y yo creo que hemos estado, magníficos. Hemos creado muchísimo, no les hemos dejado crear su juego. Creo que ningún futbolista de los rivales se ha sentido cómodo en ningún momento. Hemos llegado por fuera, por dentro, hemos centrado al área, hemos disparado, hemos fallado un penalti. Yo creo que hoy pocos peros nos podemos poner. Es para estar satisfechos, pero bueno, esto no para y el miércoles hay otra. Sí, sí, estoy de acuerdo que eso es para darle mérito porque contra un equipo tan bueno como ellos, ves que has generado tanto, que sigues 0-0, pues quizá otro equipo hubiera tendido a encerrarse un poquito más atrás, a verlas venir, a especular un poco. Pero nosotros solo tenemos una forma de jugar, que es atacar, que es seguir intentándolo. Bueno, fallaremos ocasiones un día, otros días la meteremos, un día delante del portero atinaremos, otro no. Pero no sabemos jugar de otra forma. Nuestra filosofía y nuestra manera de encarar los partidos es atacar, es ir a por el rival. Y unas veces ganaremos, otras perderemos, pero yo creo que la manera, el estilo es claro. Sí, sí, sí. Hoy, como decía en otra entrevista, si preguntas a un aficionado que no conoce a nadie quiénes son los chicos que llevan menos de 4 o 5 partidos en primera, no te das cuenta. Pues bueno, felicitar a los Unai Gómez, Jaureguizar, Beñat, que ha estado a un nivel magnífico. Bueno, para felicitar al Zama, a la gente que forma a estos chicos y felicitarnos nosotros como club, porque es una gozada. Pues hoy teníamos infortunios, el caso de Demar, el caso de Iker con gripe, Íñigo, Dani, futbolistas importantes para Geray, futbolistas muy importantes y bueno, podemos tirar de los chicos y dan el callo. Sí, puede ser. También el rival hace que se vea que el nivel del equipo ha sido muy bueno y contentos del partidazo que hemos hecho, del día que tenemos hoy por delante y de sumar los tres puntos. Bueno, Ernesto ya nos ha avisado que al final estos equipos, cuando crees que tienes el partido controlado a la contra, te pueden hacer daño porque son jugadores de nivel muy alto y bueno, hemos seguido en la línea de estar concentrados atrás, de no hacer ningún fallo y seguir haciendo las ocasiones que estamos haciendo que eran muy buenas, pero nos faltaba que el balón entrase en la portería. Sí, contento de sumar, de seguir ahí en la pelea, de ayudar al equipo en esa faceta y los delanteros tenemos que estar ahí en esas rachas de hacer goles, así que contento por ayudar al equipo.